Hola amigos, hoy les traemos un nuevo unboxing. Se trata del proyector para cine en casa Z4 Aurora de Xtreme. Es un proyector smart, soporte 4K, con sonido volvente de Harmony Kardon. Xtreme es una marca que apunta a reemplazar los televisores convencionales, tal y como lo dice el slogan de la marca, Xtreme, televisión sin pantalla. Vamos a abrir. Bueno, esta es su presentación. Como podemos ver, es una presentación muy elegante. En la caja al costado dice que adentro tenemos una televisión de 300 pulgadas. Esto es porque este proyector tiene la capacidad de proyectar hasta 300 pulgadas. Bueno, adentro tenemos el proyector. Que es como un tocar discos antiguo. Lámpara. Las entradas. Dos 8MI, dos USB, entrada de red, AV, audífonos. ¿Qué más tenemos dentro de la caja? La garantía de fábrica. Tenerse el ángel en primera edad. Acá tenemos el cable. Sí, sí, es el cable del proyector. El adaptador. Y control remoto. Y por último. Es el cable de alimentación para cargar el control remoto. También tenemos una cajita en el fondo que contiene el soporte. Y esto sería todo lo que viene en la caja. ¿Ahora qué dicen si vamos a probar? Ok. Ahora vamos a probar el proyector. Primero que nada, lo único que hay que hacer es enchufarlo. Simplemente abrimos la tapa. Y ya está encendido por primera vez. Como pueden ver, estamos probando el equipo en el día. Inicialmente se ve borroso, puesto que el equipo no está configurado. Nos solicita que conectemos el control remoto. Para eso, apretamos los dos botones del control, como se indica en la imagen. Activamos el botón de función para poder enfocar. Vamos enfocando la imagen. Hasta que las letras del logo de X-Jimmy sean totalmente visibles. Apretamos siguiente. Tenemos a Toide, que vendría a ser Android. YouTube viene preinstalado. Tiene la capacidad de darnos una imagen de hasta 300 pulgadas. Lo que equivale a 7.62 metros. En tamaño cinema, sería una pantalla de 583 x 4,23 metros. Es un tamaño realmente grande. En nuestro caso, no tenemos la capacidad para mostrar las 300 pulgadas. Ya que la altura de mi techo está más cercana a los 250. En este momento, estamos proyectando alrededor de 150 pulgadas aproximadamente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que siempre pregunta la gente. Y es sobre los lumens. Muchas personas piensan que cuando se habla de proyectores, lumens son lo más importante. Cuando no es así. Ya que diferentes proyectores se utilizan para diferentes funciones. En el caso de X-Jimmy, es un proyector que se ha pensado y es utilizado más que nada para cine en casa. Y no así para exposiciones, diapositivas, presentaciones, universidades. Por lo que este proyector no puede ser comparado con un datashow, que se hace específicamente para ser utilizado en habitaciones abiertas con mucha luminosidad. El hecho de que un proyector tenga mayor cantidad de lumens no significa que tenga mayor calidad de imagen. Un proyector puede tener 10.000 lumens y puede proyectar imagen en resolución HD. Yo creo que se ve bastante claro a pesar de ser de día. Cuando vamos al cine, siempre disfrutamos las películas en la oscuridad. Y esto es un cine en casa. Vamos a probar un video 4K con sonido en volumen. Como ven, estamos totalmente de día. ¿Sí? Y estamos al lado de una ventana. También podemos bajar y subir el volumen de la siguiente forma. No necesitamos siquiera tocarlo. Vamos a comparar la imagen con la de una televisión de 65 pulgadas 4K. El tamaño, como pueden ver, es como 4 veces mayor y solo estamos utilizando la mitad de la capacidad del proyector. Un pequeño adelanto de algunos de los equipos que estaremos probando a futuro. Un pequeño adelanto de una visión de la 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 visión de